Música Hola a todos, aquí TheMbrothers comentando Minecraft y estamos en los primeros pasos de este magnífico juego y bueno, ya lo veis, somos un personaje en un mundo totalmente aleatorio y hay diferentes tipos de materiales y primero de todo, lo que más importa es sobrevivir al día a día y empezamos por talándonos pocos árboles para conseguir materiales y herramientas y simplemente con el botón izquierdo lo apretamos, cogemos algún bloque cogeremos como unos 4 de madera David, tú también, que es mi hermano que no te has presentado, ¿no? No, 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 bueno, lo que os decía Mark, primeros pasos y lo básico, básico, básico es buscarte madera y lana para poderte hacerte una casa Y dormir esta noche Y dormir en una cama, ya que por la noche salen zombies Vale, entonces, tengo la madera Primero la vamos a refriar como un crafting cogemos tablas tenemos la mesa de trabajo y en esta mesa ya empezamos a hacer, pues haremos unos palitos primero los crafting los tenéis en la descripción o en mi página web también Vale, tenemos un pico Vamos a buscar piedra para hacer el pico de piedra Tú, a buscar lana, David A buscar lana Mira, aquí hay una cueva, perfecto Y hay lava y todo, perfecto, perfecto Y carbón, mira El carbón es el momento lo que más necesitamos para hacer un poco de velas Cogemos un par de esto Vale, ya tenemos 3 La mesa de crafting No ha sacado, ¿no? No Pues venga, como ya tenemos esto Voy a buscar lana Tú quédate por ahí Muy bien Pues ya tengo el pico Hacemos también una pala de piedra Para ir más rápido Porque claro, tenemos la madera Que es, decimos de manera, es mala Pero la piedra es aún mejor Después ya irá el hierro El oro Y después ya el diamante Que ya es lo mejor, lo mejor que hay Pero se encuentra muy, 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 muy debajo Y es bastante difícil de encontrar Pero de momento Vamos a coger primero el carbón este Que he encontrado carbón Mira que raro, ¿eh? Bueno, los animales ya los veréis O sea, un cerdo se parece a un cerdo Y una oveja o una abeja Y todo está bien Sí, ya se ha encontrado También es muy... Sí, cerdo se ha encontrado Es muy importante También controlar Lo de todo Lo relacionado con la comida Si vemos la parte de abajo Hay unos corazones Y hay unas patas de pollo ¿No? Sí Son patas de pollo Sí, de carne Da igual si es de pollo, de cerdo O lo que sea Bueno, cuando corremos pulsando dos veces La W O hacemos muchas cosas O pasa el tiempo Las patas de pollo Se gastan ¿Vale? Es el hambre El hambre Exacto Y cuando estamos a cero Los corazones empiezan a disminuir O sea, empiezan a caer Nos morimos de hambre, ¿no? Exacto Y cuando ya no hay más corazones Te mueres Punto No pasa nada Otra cosa Cuando te hieren O te acuchim No sé Cuando te pegan Se caen los corazones ¿Vale? No el hambre Y cuando tenemos el hambre a tope Los corazones se recuperan solos ¿Vale? Y bueno Cuando comemos Para comer Tenemos que tener El hambre El hambre suelto Y se come De la siguiente manera Tiene el Mark Una choneta de pollo Hay de cerdo De cerdo Muy bien Una choneta de cerdo Acción Y con el derecho Me lo como Pero como no tengo Hambre Aún No me la puedo comer Izquierdo Acción Derecho Comer Muy bien Tengo Una hacha de piedra Un pico de piedra Una pala de piedra Y voy a hacer Una espada De piedra Para luchar Contra los enemigos Que como es el primer día No lucharé Contra muchos Y claro La de piedra Es mucho mejor Los árboles Los corto Más rápido La pala Cava más rápido Los picos Minas Más rápido Y entonces ¿Qué más? O sea que todo mejora En cuando Tienes cosas De otro material Más bueno Exacto ¿Has encontrado ovejas Para hacer la lana? Ni una Esto es importante Porque claro Lo más difícil Es sobrevivir La primera noche Porque Es muy fácil Hacer un agujero Al suelo Y dormir ahí Pues Lo que sea ¿No? Con lo que Te echen encima No pasa nada Te duermes Y punto Pero claro Si no tienes cama Tienes que O te esperas dentro O O Claro Te estás por ahí Y si te matan Pues puedes perder las cosas Exacto Vale Otro tema Es que cuando te matan El juego Tiene Una zona Donde aparece la gente Y se llama Respawn Pero Cuando tú duermes La cama Se Se Convierte en el respawn Es decir Si te matan Y has dormido En tu casa Aparecerás En tu casa Y esto es Bastante Importante Sí, sí Porque es que Si no apareces Puedes salir Al lado O puedes salir Muy lejos Exacto Y si no sabes Donde sales Puedes perder la casa En el mundo Porque Como sabemos El mundo es infinito Sí Se va creando Aleatoriamente Y Voy a crear mi casa ¿Te acuerdas Donde empezamos? No ¿Cómo que no? ¿Donde estoy yo? No me he movido de sitio Ah, sí Bueno Es que he puesto Un puntito en el mapa Y Y me estoy yendo A buscar ovejas Vale Si encuentra ovejas Porque si no Lo podremos No sé qué haremos No podemos dormir Si no tenemos camas Exacto Será nuestra casa Voy a personalizarla un poco ¿Alguna vela? Ya Bueno Esto ya es Como es la gente Hay gente que Le gusta hacerse una casa Y sus cositas Hay otra gente que es más Se mueve por todos lados Y nunca más duerme en el mismo sitio Hay de todo Sí, pero La primera noche Es difícil aguantar sin la casa Exacto Aquí tenemos O el primer sitio A lo cutre Que sería Un agujero al suelo Exacto Que es lo que estoy haciendo Lo siento mucho Porque no tengo más tiempo Aquí será una escalera Aquí tendremos una casa Para entrar Una puerta Bueno, aquí sí encuentro ya Las camas Voy a tapar esto Para no caer al lava Que evidentemente Si caes al lava Te mueres Vale Quito esto Y también es importante Ver si hay Alguna zona Donde pueden aparecer enemigos Que aquí no es el caso ¿Veis? No pueden saltar tanto Ni tú ni yo ¿Veis? Ahí está oscuro Podrían aparecer Y parece que Hay zombies Pero como no Hay un paso Ahora sí No podrían pasar Esto es arenisca Nada Sí, ves Aquí hay zombies Voy a poner una vela Alguna araña Muy bien Pues momento Para aprovechar Y sacar la espada A pasear A pasear Exacto Tengo el bicho Pues me pongo la espada Y al ataque Muerte Y los enemigos Dejan Pues un rastro De experiencia Algún objeto Como esta araña Que me ha dado Un ojo de araña Para hacer pociones Pero bueno Esto ya es más Adelante Y nada Como os visto Aquí no hay nada Los enemigos No pueden pasar Entonces Esto fuera Como no quiero Tampoco que pasen Voy a hacer como Un Un muro De tierra Cuando sea de noche Te vienes para aquí Vale Vale Entonces Para que podamos dormir La casa debe estar Totalmente aislada De los enemigos Exacto Que no puedan aparecer Los enemigos Por ejemplo Aquí No aparecía nada Todo está completo Solo habría una salida Que es esta Que claro A la noche La taparemos O podemos poner Una puerta Muy bien Que más Los árboles Dejan caer Los brotes Que los brotes estos En un lugar despejado Que no hay árboles Los plantamos Simplemente Con el derecho Y esto Al cabo de un rato Pues empezará a crecer Y Ya se va el sol Entonces Que más La hierba La rompes Y nos pueden saltar Aleatoriamente Semillas Que las semillas Estas Las cultivaremos Para sacarnos Trigo Y con el trigo Hacer El pan Nuestro pan Para comer Porque claro No tienes ahí Animales por todas partes Herramienta Necesitamos Una herramienta Que es Voy a hacerla Palitos Que es la Azada O azar Azada Vale Y entonces En un lugar Donde haya agua Que aquí es perfecto Aquí es perfecto Porque claro Tiene que ser arena Vamos a quitar esto Fuera Vale Por ejemplo Aquí Vamos a Echar la vela Aquí Que está al lado del agua En la tierra Háramos un poco El suelo Por ejemplo Así Está bien ¿Ves? Algunos se convierten En unos más oscuros Que significa que Que es más Más probable Que crezca Y más rápido Si es tan clarucho Pues tardará mucho más Y Y no te aseguras Tampoco Y con las semillas Que solo tengo 5 Las pongo Por ejemplo Aquí Yo tengo 18 Pues venga Trae A ver si crecen a la noche Bueno Ponlas Muy bien Y nada El mundo Tiene diferentes biomas También Ahí veis De nieve Tropical Arena Desierto Y has encontrado a lana Si Pero no para hacer Dos mesas Hay dos camas Pues Hacemos una cosa Una cama Tampoco Vale Si una cama Voy a hacer una cama Para mi solito Que es Lana Da igual el color Y 3 de tablas de madera Y toma Cama Entonces Vamos a figurar Que claro En modo este cooperativo Los dos tienen que dormir Voy a simular Que yo me voy a dormir Tapo la entrada Ah no Pasa hombre David salta Gracias Si no te quedes fuera Que aparecen enemigos Que grande Ah bueno Personalizada Y entonces Simplemente Compone la cama Y me pongo a dormir Claro El como no está Durmiendo Pues No me salta nada Y esperamos Hasta el siguiente día Vale Ya es de día Entonces Bueno Voy a salir afuera Salimos Si Si Es de día Vale Como veis Tengo un poco de hambre Me faltan Patas de pollo Y entonces Me puedo comer La chuleta Pero lo que voy a hacer Es La voy a cocinar Para tener un mejor rendimiento Y me quite más hambre Y para ello Me falta el horno Con la roca Vale Aquí está Y lo vuelvo a poner No Si Lo vamos a trasladar todo En mi casa Vamos a poner todo juntito Aunque ya que estamos ¿Por qué no hacemos una casa ahí fuera? Y la hacemos bien hecha Vale Pues vamos a Ah está haciendo Perfecto Lo haremos con tablas de madera Y sencillo Entonces Pondré la mesa de crafting Por No sé Aquí al lado ¿No? Sí Quizá aquí es un poco pequeñito Pero bueno Vale Aquí está bien El horno al lado Si queréis romper el horno Tenéis que hacerlo con un pico Si no se rompe Y lo pierdes Aquí tienes más bloques Vale A ver que falta más Bueno Vamos a También hace falta una puerta Sí Vale Te dejo dos bloques Que bueno Los veis si Se tiran los bloques Hacia afuera de la pantalla O con la Q Como queráis A ver ¿Qué más? Quizá La puerta Es que lo veo muy pequeño Creo que Sí Habrá que aumentarlo Es que si no la cama no cabe Digo yo Ah, vale Verdad Estás muy separado al micro Ponte más cerca ¿Así? ¿Mejor? Verde, mejor Vale Pues Lo pongo aquí Así está bien Solo un más Vale Esto también fuera Esto fuera Fuera Vale Este no falla Este sobraba Pero bueno Ah, también la arena Genial Vale, todo está bien Entonces ¿Qué más? La puerta Entonces Tengo que hacer una puerta La puedo hacer de madera O de hierro Vale, madera Pues es la más Sencilla ¿No? La hierro ya es más Más gruesa Entonces Dura más Y todo esto Bueno, es Irrompible ¿No? ¿Me parece? Sí Vale, ahí está puesta Un bloque encima Pues Ponlo encima Vale, ya lo hago yo A ver ¿Qué más? ¿Qué faltaría? Yo creo que ahora Tapar ya Ya estaríamos ¿No? Sí Sí Vale, de momento Pues Sí, esto va bien Un bloque encima Todo tapadito Vamos a hacer la truleta Si la podéis ver Hay un proced Sí, está quemando un carbón Gasta uno de carbón Y a ver Esto cómo va Nada Aunque está creciendo Hay algunos sí que han crecido Pero aún les falta un poco Sí, aún les falta Vale, pues Aquí esto ya está Genial Vale, la truleta Supongo que habrá terminado ya Uy, ¿qué pasa? Vale Ahora una antorchita Porque si no hay antorchas Aparecerán los monstruos Claro Si está oscuro Entonces aparecen los bichos Claro Y puesto aquí también En la cueva dejo alguna antorcha Porque si no No saldrán por detrás Ok A ver, ¿qué más? Pues yo creo que estará ¿No? Sí Tenemos la La casa La cama Aquí Sí Perfecto Entonces ¿Qué más? Bueno Esto parece que es lo básico ¿No? Aquí podríamos dormir Podríamos cocinar La casa Mesa crafteo Hay las velas Porque no aparezcan los bichos Y Es para convertirse en un respawn Esto va afuera Entonces Dormimos aquí Por la noche Pues Nada Pasemos la Durmiendo Y cuando despertemos En el caso que nos muramos Esto será nuestro Nuestro respawn Es decir Está bien Y es Bueno No habría que hacer Ningún agujero Es decir Dejarlo cerradito Con la puerta cerrada Y Por la noche genial Y creo que De momento Como es Lo básico Para dormir La primera noche Creo que Lo dejamos aquí En este capítulo Pues Le podemos aumentar La casa Lucharemos Contra algún bicho ¿No? Y bueno Pues espero que os haya gustado Un saludo Like Comentar Suscribirse Adiós 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 Gracias por ver el video.